En tu enojo, oh Dios, nos has abandonado, nos has desecho, devuélvenos ahora nuestra fuerza, hiciste que la tierra temblara y se abriera, cierra ahora sus grietas, pues se desmorona, has hecho pasar a tu pueblo duras pruebas, nos has dado un vino que engloquece, diste a los que te honran la señal, para que escaparan de las flechas, respóndenos, Dios, sálvanos con tu poder, libera a los que amas. Salmo 60 Ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven Espíritu Santo y con la pureza de tu divinidad inunde este cuerpo y esta alma y transfórmame y concédeme la alegría de vivir un encuentro con Jesús, con tu presencia, ven Espíritu Santo y con tu luz ilumina mi camino, guía mis pasos. Ven, padre de los pobres, ven dador de las gracias, ven lumbre de los corazones, inúndanos y con tu gracia transfórmanos y saca de estos corazones duro toda ponzoña diabólica, todo mal deseo, todo mal pensamiento. Ven, Señor, saca de mi corazón todo deseo de venganza y de maldad. Ven, ilumina las tinieblas que me acechan, dale sentido a mi vida. Ven, Espíritu Santo, enciende en mí la llama de tu amor, restaura mis fuerzas, ilumina mi mente, toca mi corazón y lléname de esa gracia divina capaz de sanar, de liberar, de transformar, oh ven Dios de la gloria. A ti clamo, Señor, ven inunda este cuerpo y esta alma. Ven, Espíritu Santo, disipa las dudas y muéstranos el camino. Concede a tus fieles que en ti confían, tus siete dones, amado y sagrado Dios. Dales el mérito de la virtud, dales el puerto de la salvación, dales tu eterno gozo. Ven, Espíritu Santo, ven y llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Esa llama que arda y que purifica, que ilumina el caminar de los hombres y muestra los destinos de la gloria. Ven, Espíritu Santo, Abba Padre, a ti clamo como Jesús. Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Alza mis brazos, Padre, envía tu santo espíritu y dame fuerzas nuevas. Y devuélveme el amor, la alegría en mi corazón, que pueda vivir y cada día sabiendo que me amas. Ven, Espíritu Santo, ven y las grandes maravillas sana, renueva, libera. Hoy te pido, Espíritu Santo, que pueda yo doblegar mi orgullo y mi soberbia, esa que me aparta de Dios. Ayúdame a quien derece el extravío, porque son muchos los apegamientos terrenos. Son muchos el peso de los pecados, la flaqueza de la voluntad. Pero tú, oh Padre, que prometiste al Paráclito, al Consolador de las almas. Tú, el huésped de mi alma. Oh, inunda este cuerpo y esta alma, ven Espíritu prometido por nuestro Señor. Danos el don de la inteligencia. Danos, Señor, claridad en los caminos y las riquezas de la fe. El don de ciencia nos lleve a juzgar con rectitud de las cosas creadas. Y a mantener nuestro corazón en Dios. Y en lo creado, en la medida en que nos lleve a Cristo. El don de sabiduría nos hace comprender las maravillas insondables tuyas. Dios, derrámalos sobre nosotros. Nos impulsa a buscarte en medio de nuestras necesidades. Y a cumplir, Señor, en medio de nuestras obligaciones. Envía y danos el don del consejo. Que nos señala los caminos de la santidad. El querer de Dios en nuestra vida diaria. Nos anima a seguir la solución que más concuerda con la gloria de Dios. Con nuestro propio bien y el bien de los demás. El don de piedad que nos mueve a tratarte, oh Dios. Con la confianza con la que un hijo trata a su padre. Ven, Espíritu Santo, que tu misericordia nos inunde. Danos el don de fortaleza que nos alienta continuamente. Y nos ayuda a superar las dificultades que se presentarán sin duda en nuestro caminar hacia Dios. Inúndanos con el don de temor que nos induce a huir de las ocasiones de pecar. A evitar todo mal que pueda contrariar la voluntad de Dios. Contristar al Espíritu Santo. A temer separarnos de aquel a quien amamos y constituye nuestra razón de ser y vivir. Aquel que nos espera en un mundo nuevo y eterno. Danos el temor de Dios para temer desobedecer a nuestro Señor. Temor a Dios para temer perder un lugar en la gloria de los cielos. Ven, Espíritu Santo, e inunda mi alma con tu amor. Ven y pon sabiduría para que mis caminos se allanen. Y yo pueda tomar sabias y justas decisiones. Apegadas a tu ley, mi Señor, y no a mis caprichos, no a mis deseos. Oh, Padre, ten piedad de mí e inúndame con tu Santo Espíritu. Que pueda yo, Señor, gozarme en tu presencia con más frecuencia. Que pueda yo, mi Dios, alzar mis brazos al cielo y a pesar de la adversidad, glorificarte y darte gracias. Y que pueda comprender que mi pena y mi dolor es por el pecado. Aquel que nos hizo caer en desobediencia. Que pueda yo, Señor, por tu gracia y por tu amor, alzar mis brazos al cielo con confianza y suplicarte. Ten piedad y misericordia de mí, que soy pecador. Te alabo, mi Dios, y te bendigo. Gloria, aleluya, a tu santo nombre, Dios de las alturas. Oh, amado Jesús, que aceptaste, por amor, entregar tu vida por nuestra salvación. Que te alabo y te bendigo. Gloria, aleluya, a mi Señor. Que todo cuanto respire alabia a Dios. Alabado y bendito sea tu glorioso y santo nombre, hoy y por siempre. Amén, aleluya, Señor. Alabado y bendito tú el paráclito, dulce huésped de mi alma, mora en mí. Y permite que hoy, grandes maravillas, pueda nuestro Señor Jesús y tu sola presencia hacer en nosotros, en nuestro favor. A ti, Señor, elevo estas súplicas que nacen de mi corazón. Te pido, ten piedad y misericordia de mí y del mundo entero. Amén. Concede, Señor, la paz a los que esperan en ti, y cumple así las palabras de tus profetas. Escucha las plegarias de tu siervo y de tu pueblo Israel. Amén. Amado Padre, glorioso y eterno Señor, que nos has dado vida. Un día más termina, y me postro por tu gracia y por tu amor, porque me has dado la confianza, porque me has regalado la fe, y porque aún me das fuerzas para seguir creyendo. Doblo rodillas ante tu santo nombre en esta noche, un día más que termina, para reconocerte como mi Dios y mi Señor. Gloria a ti. Yo te alabo y te bendigo, mi buen Dios. Y te doy gracias, porque derrabas tu bendición en mi vida. Porque cuando cae la noche, solo tengo palabras de agradecimiento por todo lo bueno que has sido conmigo. Por toda la ayuda que me has brindado en mi calvario. En cada acontecimiento, pude descubrir tu mano que está conmigo y presta a sujetarme cuando a ti clamo. Y tengo la plena certeza de que intervienes en cada momento y me salvas. Y lo creo, mi Dios, y te doy gracias, alabado y bendito sea tu nombre. Gracias, Dios de amor. Dios de la esperanza. Porque nunca apartas tu mano de mi camino. Porque en mis tristezas y en mis aflicciones, extiendes tu brazo en cada situación y me confortas. Porque en cada situación que me toca enfrentar, sales tú como guerrero invencible en mi defensa. Y me das la confianza de vivir en paz. Oh, glorioso Dios, yo te alabo y te bendigo. Gloria por tu grandeza. Gracias, Señor, por tu amor. Gloria por tu poder. Bendito seas hoy y siempre, Señor nuestro. Bendito por haberme dado vida. Bendito por haber tenido la misericordia, Señor, conmigo en tantos momentos difíciles. Bendito, por tu obra en mí, te alabo y te bendigo. Hoy te abro mi corazón para descubrir cómo te revelas en mi vida. Hoy te abro mi corazón para que mires mis heridas y mis dolores, oh Dios. Ten piedad. Apiádate de mí, Señor. Yo quiero, Señor, ser bueno. Yo quiero, Señor, agradarte. Yo quiero, Señor, poder perdonar. Todas las veces que sea necesario y no guardar rencor. Ayúdame, Padre. Ayúdame tú a no guardar envidias, a no guardar resentimientos. Ayúdame a vivir confiado en tu promesa de un mundo nuevo, de una vida nueva y eterna, Dios. Que nada ni nadie me pueda robar ese momento de ese encuentro contigo, allá en la eternidad, después de la muerte de este cuerpo, mi Dios. Me gozo en tu promesa y celebro, Señor, esa nueva vida por la que hoy te pido me ayudes y me enseñes a vivir para ganarla. Mi vida la pongo en tus manos, todos mis planes, Señor, están en tus manos y descanso en paz y confiado. Y te ruego, dame la fuerza para realizarlos junto contigo. Que en todas las situaciones no falte, Señor, tu presencia, mi disciplina, el esfuerzo y el ánimo decidido para seguir perseverando, sabiendo que tú ahora estás conmigo. Padre Dios, en el nombre de Jesús, os ruego dame la valentía para enfrentar cada situación, por difícil que sea. Que pueda hacerlo con confianza en tu poder, que nunca me abandonas. Que pueda yo dormir en paz, oh Dios, que pueda descansar con la seguridad. De que tu presencia me acompañará siempre y de que a tu lado todo va a estar bien. Y que tu voluntad será la mía, Señor. Postrado ante ti, Padre, y en el nombre de Jesús, aquí a nuestro lado, en fe lo creo, con humildad te pido que sanes lo que todavía no haya podido superar. Que sanes todo cuanto tú sabes que mi corazón tiene que sanar para imitar al de Cristo. Y dame, Señor, de tu amor, llena mis vacíos con tu amor, llena la dureza de mi corazón con tu amor. Quita las escamas de mis ojos, que no pierda yo, Señor, ese mundo nuevo, por mi egoísmo, por mi maldad, por mi sordera. Sana todo lo que hace daño a mi corazón, Padre Dios, mírame con compasión que soy pecador. Oh, Señor mío y Dios mío, ten piedad de mí, porque si tú quieres, tú puedes, mi Señor, porque yo creo que eres el Hijo de Dios. Tú eres el Mesías, el que había de venir, el prometido por nuestro Padre a través de los profetas de generación en generación. Y hoy creo en ti por tu gracia y por tu amor, y a ti, Padre Dios, me postro de rodillas ante tu santo nombre. Y mis manos, Señor, elevo al cielo pleno de confianza en tu poder, en tu misericordia, en ese inmenso amor con el que nos has creado. Padre Dios mírame, mírame mi Dios, indigno y manchado, pero os ruego, ten piedad de mí, no permitas que los malvados sigan acechando mi vida, no permitas que Satanás se siga saliendo con la suya, logrando amargura, miseria y tristeza para apartarme de ti. Padre Dios, todopoderoso y eterno, Satanás te conoce, te teme y te obedece. Yo, como hijo tuyo, amado Rey, os pido en el nombre de Jesús, reprende a Satanás y a sus demonios que me acechan y que acechan a este mundo. Padre Dios, ven en nuestra defensa, oh glorioso Dios, ven, míranos con compasión y devuélvenos la paz y la alegría. Danos la salud para vivir agradándote y enséñanos a educar nuevas generaciones dignas de tu amor, fieles a tu verdad, oh Dios Altísimo. Yo te alabo y te bendigo, y agradecido por un día más postrado aquí en esta noche, te ruego, sáname de todo aquello que no me deja despegar en mis planes y en mis proyectos, sáname de esta tristeza, sáname de esta conyuntura, Señor, que me roba la esperanza. Y ayúdame, elevo mis brazos a ti, tómalo, ayúdame a salir adelante. Ayúdame, Señor, a superar todo lo que me mantiene atado a situaciones del pasado. Dios de amor y de misericordia, bendíceme para que pueda actuar con sabiduría y tomar las decisiones adecuadas en cada una y en todas las situaciones que me toque. Padre, aquí estoy, suplicante, Señor, porque prometió Jesús, tu Hijo amado y nuestro Señor, que tú nos escucharías. Y aquí estoy, tú puedes incluso ver mi corazón, yo te lo entrego. Mira mi pena, Señor, mira mi angustia, mira mis dolencias, mira mis huesos, mira mis células, mira mi piel, mira mis tejidos, mira mis órganos, mis sentidos, mi cabeza, cada uno de mis órganos, mi sangre. Todo lo que me has dado, Señor, hasta mi alma la pongo en tus santas manos. Tú todo lo puedes hacer como nuevo en un instante. Heme aquí, oh Señor, postrado ante ti, te reconozco como mi Dios. Te alabo y te bendigo, mi Señor, y te doy gracias. Y te pido perdón. Perdóname, mi Dios. Perdóname, mi buen Señor, sólo tú puedes. Puedes perdonar mi maldad, sólo tú, Señor. Eres misericordioso. Puedes dar a quien no se merece, y tu perdón clamo, Señor. Porque he pecado contra ti, y sólo contra ti, Señor. Al hacer las cosas que no debo, y a dejar de hacer las que sí debo en favor de mi salvación y de tu gloria. Perdóname, Dios, perdóname por mis impuros pensamientos. Postrado ante ti, te ruego, amado Padre, muéstrame, Señor, lo que quieres para mi vida. Muéstrame el camino de la plenitud, de la felicidad. Yo quiero encontrarlo, guiado por ti, tomado de tu mano. Lo he intentado a mi manera y no he podido. Por eso aquí estoy ante ti, y tengo la seguridad de que nunca me abandonas. Aunque el demonio pretenda confundirme y hacerme creer lo contrario. Tengo la seguridad de que nunca me abandonas. Y en cada situación eres tú mi fuente de fortaleza. Eres tú mi defensor, mi escudo, mi fuente de esperanza. Gracias, Dios. Gracias porque estás siempre atento a mis súplicas, a mis lamentos, en mis temores y en mis dolencias, en cada instante de mi vida estás tú. Y gracias porque eres tú quien me muestra el camino. Gracias porque eres tú quien me invita a estos momentos. Gracias porque me quieres tú allá, Señor, en el cielo un día después de esta vida. Y a ti clamo, mi Dios, lava esta carne y purifica esta alma. Libra esta alma de los castigos que merece por mi pecado. Misericordia, Señor, por tu bondad. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable. Vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta, Señor, tu misericordia en nosotros para que en los momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad que es el amor y la misericordia misma. Amén. Oh Padre. Padre Dios, gracias por estos momentos. Gracias porque me escuchas. Gracias porque Jesús está aquí a mi lado. Y gracias porque el Espíritu Santo ha sido generoso conmigo para este encuentro contigo. Solo dependo de ti, mi Dios. Porque tengo la plena certeza de que tu amor es sincero, de que tu amor es verdadero, de que tu amor me sostiene y me da vida. Concédeme descansar en tus amorosos brazos, mi Señor. Quiero permanecer firme en tu amor. Quiero imitar tu bondad, ser fiel a tu voluntad, agradarte cada instante de mi vida. Envía a tus ángeles que me guíen, a la Santísima Virgen María, que así como cuido de ti, cuide de mí y de los míos. Y de todos aquellos hermanos que se tomen del manto de nuestra Santa Madre, para que seas tú, Jesús, quien atienda nuestro clamor por las oraciones de nuestra Santa Señora. Porque yo creo, amado Jesús, que tú no te negarías a los ruegos de una madre como la Santísima Virgen. Quiero permanecer, Señor, fiel en este camino hacia la santidad. Ayúdame y a mis pasos. Por eso necesito de tu ayuda para ser fuerte y valiente, para creerlo a pesar de la adversidad. Te entrego toda mi vida con todo el amor del que soy capaz, hasta donde tú me lo has permitido. Y porque tengo plena certeza en que estás atento a mis súplicas. Dame fuerzas mientras espero tu favor. Dame la confianza para que tu gracia desparrame, para que la gloria, Señor, me alcance. Para estar un día en tu presencia y porque ya desde aquí me llena de alegría, porque junto a ti me siento protegido, Amado Jesús, toca mi corazón, abrázame en este momento, Amado Señor. Tócame, Jesús, porque yo creo que tú estás aquí a mi lado, porque yo creo en tu palabra, Amadísimo Jesús, porque creo que venciste la muerte y porque creo que vives. Ayúdame a que yo pueda, Señor, también un día poder entrar en aquella gloria eterna, a verte cara a cara y entonces, Señor, poder eternamente alcanzar esa vida llena de gloria en tu presencia. Tú conoces, Señor, mi deseo. Gracias, Señor, por todo lo que he vivido hasta hoy. Gracias por esta nueva oportunidad de estar al lado de mi familia, de mis amigos. Mañana, Señor, ayúdame con mis planes, ayúdame con lo que más estoy necesitando y apiédete de este mundo, Señor, y concede que se acabe el hambre, que se acabe el odio, que se acabe el deseo de dominación, que reine tu amor y tu verdad en los corazones de todos los hombres, Padre, que podamos creer a Jesucristo, tu mensaje de vida nueva y eterna, gracias, Señor, gracias por tanto amor sin merecer mi Dios. Gracias por todas las experiencias, quizás unas no tan agradables, pero gracias porque tú estuviste siempre presente para ayudarme. Gracias por permitirme vivir este día y gracias porque a tu lado me hace sentir fuerte y confiado. gracias porque estás siempre conmigo y en cada cosa que vivo siento como tu amor me hace salir victorioso. Y ahora, Señor, en estos momentos y en este instante así me refugio, confiado en tu poder. Te pido perdón por las veces que he dudado, que he dejado de confiar en tu poder y alejándome de ti, he creído que puedo solo y te pido perdón y te ruego que no permitas que nunca más nada ni nadie me aparte de ti. Gracias porque no has tenido reparos en amarme y mirarme con ojos de misericordia a pesar de mi pecado. Amado Dios, quiero darte gracias por todo lo que tengo que decirte gracias, por todo lo que nunca te he dado gracias y gracias por todos mis hermanos que no te dan gracias. Piedad y misericordia, Señor, que soy pecador. Danos a nuestros cuerpos un sueño reparador, un día lleno de fuerza, un día lleno de ti y dejemos el trabajo que hemos hecho hoy. Sembremos para una cosecha nueva a través de Cristo allá en la gloria de los cielos, Señor Dios. Te alabo y te bendigo. Proclamo tu grandeza de Dios y Señor. Gracias por lo que me has quitado. Gracias por los momentos duros. Gracias porque me amas y porque intentas mostrarme la verdad y la verdad es la vida nueva en ese mundo nuevo donde vives tú. Ayúdame a perseverarte, pido Dios. Quita las escamas de mis ojos, os ruego, Señor. Señor, déjame ver, déjame ver para poder creer. Déjame creer, Señor, para que postrado en oración viva suplicante de misericordia por esa vida nueva y eterna, por una vida digna aquí en la tierra, llena de paz, que no nos falte nuestro pan de cada día, que podamos cubrir nuestras obligaciones y ayudar al prójimo. Padre, por los afligidos de este mundo, por los más desposeídos, te ruego, os rogamos, Dios, por nuestras propias necesidades, tú bien las conoces. Concédenos según más conviene por nuestra santidad y para tu gloria. y danos la paciencia, Señor, el deseo de permanecer en oración mientras esperamos tu favor y que no desfallezca nuestra fe, oh Dios glorioso. Ven, sujétame y hazme nuevo en ti y que tu bendición me acompañe hoy y siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.